¡Tutorial! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Oh! Es un recordatorio. Parece que mañana tienes un examen muy importante. ¡Será mejor que te pongas a estudiar! Paso 1. Todos saben lo difícil que es estudiar. ¡Hay demasiadas distracciones! Vas a necesitar un tutor que te ayude a concentrarte. Por suerte, puedes encontrar uno con tan solo un clic. Un buen tutor te motivará a estudiar e ignorar las pequeñas distracciones. ¿Estás listo? Paso 2. Empecemos con las temibles matemáticas. Es normal que les tengas miedo. Mira esto. Tendrías que ser una especie de genio para resolverlo. Pero, todo es cuestión de reprogramar cómo ves los números. Haremos unos pequeños ajustes aquí. Le movemos acá. Probemos ahora. ¿Puedes resolver esta ecuación? ¡Perfecto! Paso 3. Sigamos ahora con la lección de historia. Pero no usaremos libros. Los libros son tontos. No puedes aprender nada de ellos. ¡No! Para estudiar la historia, tienes que verla con tus propios ojos. Bienvenido, viajero del tiempo. Mi nombre es Nicómedes. Y yo te mostraré cómo era tu mundo hace 250 millones de años. Nosotros, los dinosaurios, vivíamos en comunidades pacíficas. Construimos hermosas ciudades con energía limpia y tecnología incomprensible para alguien de tu tiempo. Preparábamos los mejores tacos en el universo. ¡E inventamos a los humanos! Pensamos que serían lindas mascotas. ¡Les pusimos trajecitos! Adorables, adorables trajecitos. Pero ese fue nuestro mayor error. Los humanos se rebelaron. Destruyeron nuestras ciudades. Abrieron sus propias cadenas de tacos. Horribles tacos. Duros y sin sabor. Arruinaron los tacos. Así que escapamos de la tierra antes de que los humanos acabaran con todo. Ahora sabes la verdad, viajero del tiempo. Paso 4. Continuemos ahora con la lección de biología. La naturaleza está llena de criaturas maravillosas. Pero la mejor manera de aprender sobre ellas es experimentando en carne propia. ¿Sabías que la piel de las ranas está cubierta de toxinas para alejar a los depredadores? Por otro lado, las serpientes utilizan sus penazas para intimidar a sus enemigos. Y el 80% de las tarántulas están inconformes con su trabajo. Mañana renuncio. Lo juro, mañana será el día. Paso 5. La naturaleza es fascinante, ¿no lo crees? Pero hay mucho más que aprender de ella. Y para eso está la química. Puede parecer una materia complicada. Pero con el maestro adecuado, será muy sencillo entenderla. Hola de nuevo, pequeño humanoide calvo. Sé que piensas que la química es aburrida. Pero no tiene que serlo. Puedes experimentar mezclando líquidos de colores. ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Ja, ja! ¡Bien hecho! Hay muchas formas de divertirte con la química. ¡Ja, ja! ¡Ciencia! Paso 6. Ahora estás preparado para la prueba más difícil de todas, pequeño humanoide calvo. La prueba del taco. Nada de lo que has aprendido hasta ahora importa si no puedes diferenciar un buen taco de uno malo. Hasta ahora crees que has comido todo tipo de tacos. Pero no has probado nada. Hasta que hayas comido un taco científicamente superior. ¡Listo a comer! Ahora dinos, ¿cuál es el mejor taco? Has elegido sabiamente. Paso 7. Ahora que ya estudiaste, es importante que tengas una larga noche de descanso. ¡Ey! ¿Qué haces aún dormido? ¡Es hora de tu examen! ¡Ahora sí! Estás preparado para pasar tu examen físico. ¿Listo? ¡A correr! ¡Felicidades! ¡Lo hiciste muy bien! Arroba Eileen Ardilla ¡Hola chicos! Acabo de comprar un juego nuevo y soy mucho mejor que ustedes. ¡Sí, cómo no! Ya quiero verte ganar un mito desde aquí. ¡Ahora sí!